de la mañana. Son las seis de la mañana con dieciséis minutos en el país, amigos, están en compañía de Radio Comunidad, noventa punto cuatro, frecuencia modulada, y por supuesto, a través, y en alianza del periódico digital, Fundamental Noticias Bolivia. Bien, Gabriel, tenemos, Ariel, tenemos novedades, tenemos invitados en esta mañana. Claro que sí, nos visita en esta mañana, Gabriel Villarba, abogado de profesión, y analista político que siempre nos está acompañando, joven profesional, quien desde su perspectiva, desde la mirada, desde el análisis que él tiene, nos ayuda a comprender un poco más de lo que pasa en la realidad de la sociedad boliviana. Bien, Gabriel, qué gusto tenerte acá, te saluda Nico, Gabriel, y gracias por permitirnos conversar contigo, y hay que hablar de temas puntuales políticamente, hablando, y por supuesto, económica, que vienen muy ligaditos. Gabriel, bienvenido a Comunidad y a Fundamental Noticias. ¿Qué tal? Es un placer compartir con todos ustedes, Nico, Ariel, con su audiencia, por supuesto, justamente ayer estaba compartiendo un video de recuerdo de la última vez que me entrevistaron, y ahí causó bastante repercusión, bastante revuelo, así que siempre es un gusto y un placer compartir con su audiencia y estar con ustedes. Bien, Gabriel, estamos tan solo ya a cuarenta días aproximadamente de lo que serán las elecciones generales en nuestro país, y por supuesto, un tema importante es el aspecto económico. ¿Cómo se está analizando la parte económica del actual gobierno, Gabriel, a través de tu análisis, por supuesto, en la parte económica, esos créditos que se están exigiendo se aprueban por el Fondo Monetario Internacional a través del gobierno de transición? ¿Y para qué? Una nueva denuncia que existe por la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, donde se estaría pagando más de un millón de dólares al gobierno, bueno, al Fondo Monetario Internacional por el tema de un crédito que nunca se ha aprobado en el país y que ese dinero no está en territorio boliviano, por lo menos no está circulando en nuestro territorio. ¿Qué pasa con esos temas económicos y políticos, Gabriel? Hay que entender la economía a partir de dos modelos. El modelo estrictamente neoliberal, que reduce el Estado a su mínima expresión y que precisamente condiciona las políticas económicas del Estado a estos condicionamientos, valga la redundancia del Fondo Monetario Internacional, de organismos internacionales financieros que tienden a realizar esta clase de préstamos para después imponer las políticas económicas a los Estados y entender el otro modelo alternativo al modelo económico neoliberal, que es precisamente el planteado por Luis Arce Catacora, el planteado por diversos países en el mundo que se han apartado de este modelo económico neoliberal y han generado una economía, si se quiere, proteccionista, pero también de fortalecimiento al mercado interno, ¿no? Y sobre todo de no condicionamiento de sus políticas económicas y financieras a los organismos internacionales. Tenemos esos dos modelos económicos a nivel mundial, por supuesto también a nivel regional. Eso tiene que ver mucho también con la adscripción ideológica y la adscripción política que tiene cada uno de los gobiernos. Es evidente que el gobierno de Janine Áñez tiene una adscripción casi religiosa a este neoliberalismo de libre mercado que reduce el Estado a su mínima expresión. Producto de ello es el decreto supremo 4272, por ejemplo, ¿no? O estos créditos que nos presentan como una gran solución económica y financiera, pero sin duda son créditos que solamente favorecen a la agroindustria oriental o favorecen a los grandes empresarios, a los grandes tenientes y la gente de a pie, clase media, clase media baja, los productores rurales, los productores urbanos, emprendedores. Poco o nada pueden acceder a estos créditos porque los requisitos son, pues, exclusivos y construidos para esta gente empresaria, para esta gente que tiene grandes capitales y grandes negocios, ¿no? Entonces, es una farsa más que se inventa este gobierno y, por supuesto, también el ámbito de esta falsa administración económica que nos presentan como gran solución y no hace más que exprimir el bolsillo de los bolivianos y exprimir, exprimirnos en todo nuestro dinamismo económico que se había construido por 14 años. Entonces, si partimos de eso, pues, sin duda, vamos a entender estos modelos económicos confrontados. Bien, y alguien preguntará, Gabriel, ¿por qué tanto problema con el con la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional, no? ¿Por qué no aprueban y ya y que dejen de molestarnos del gobierno? Yo escuchaba eso también en algunos círculos. ¿Cuál es el precedente, Gabriel, de los créditos del Fondo Monetario Internacional que Bolivia ha tenido, no durante 14 años, sino en 180 años de gobiernos neoliberales? ¿Cuál es el precedente? ¿Por qué hay existe esa susceptibilidad de aceptar un crédito del Fondo Monetario Internacional? Bueno, tenemos que entender la historia a partir también latinoamericana, fundamentalmente, de el plan Cóndor en Bolivia, en Bolivia y en Latinoamérica, ¿no? El plan Cóndor ha gestado dictadores en nuestro país que se han endeudado con organismos internacionales a nivel mundial y después viene el consenso de Washington. ¿Qué ha sido el consenso de Washington? El ajuste económico que han tenido precisamente con la deuda adquirida por estos dictadores, pues rifando toda nuestra solvencia económica latinoamericana y particularmente boliviana a los designios de estos grandes organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, se tiene pues ese precedente de asfixia de este modelo económico del Fondo Monetario Internacional hacia los gobiernos que de cierta forma querían encaminarse por su propia senda democrática con su propio designio económico financiero. No es nomás aceptar créditos, como están diciendo este régimen y este gobierno actual, porque recordaremos que la función que tiene este gobierno es un gobierno transitorio, ellos lo llaman así, gobierno transitorio, yo lo digo categóricamente, es régimen de facto. Este gobierno transitorio no tiene por qué determinar las políticas estructurales económicas del país. Un gobierno transitorio tiene la única función de convocar elecciones en 90 días. No puede ver las políticas estatales estructurales. Una de las políticas estatales estructurales es precisamente la económica. Es decir, este gobierno, en términos sencillos, no puede endeudarnos, porque es un gobierno estrictamente transitorio, que solamente tiene que convocar elecciones en 90 días, que ni siquiera eso ha hecho. Entonces, por eso la prerrogativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional es cuidar esa política estructural, económica y financiera, construida durante 14 años, construida con una solvencia y una soberanía económica y financiera por sobre los organismos internacionales financieros y económicos. Ese es el verdadero fundamento, ¿no? Hay que entenderlo desde la perspectiva constitucional. Este gobierno no tiene las atribuciones para plantear políticas estructurales económicas ni financieras. Es un gobierno que la única función que tenía era convocar elecciones. ¿Qué quedará después de las elecciones generales, después de tener un gobierno elegido democráticamente, Gabriel, y cuáles serán justamente las primeras acciones que se deberán realizar? Lo denunciaba ayer la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, que se estaría pagando más de un millón, 1.6 millones de dólares. 1,6 millones de dólares. Se estaría pagando justamente por este crédito que no ha sido aprobado por el gobierno o por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que no estaría en vigencia. Lo decía hace unos días atrás que este caso ya está vía cerrado, que no se va a aprobar este crédito por falta de transparencia justamente para su utilización. ¿Qué pasará cuando tengamos un gobierno elegido democráticamente con estos asuntos que son irregulares o ya se deberían tomar acciones de manera inmediata, Gabriel? Sin duda ya se deberían tomar acciones. ¿Por qué? Porque es una prerrogativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional determinar esta clase de cambios en la política económica y financiera del país. El órgano legislativo plurinacional tiene esa tuición de determinar y de cuidar precisamente los intereses estatales, en este caso los intereses económicos. El gobierno, el régimen de facto, no ha podido transparentar ese financiamiento adquirido por el Fondo Monetario Internacional, en qué lo están gastando de manera pormenorizada, de manera detallada. Existe una comisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional precisamente económica que debiera ver de forma pormenorizada en qué se está utilizando todo este dinero y además el conducto constitucional que ellos han utilizado porque todo proyecto estructural tiene que pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? No ha pasado. Ahora bien, ¿qué nos espera? Evidentemente la disputa electoral que vamos a tener el 18 de octubre, esperemos que esta vez si la tengamos recordarán ustedes, lo hablamos también anteriormente. Les dije que las elecciones iban a suspender en mayo, se suspendieron. Les dije que se iban a suspender en agosto, se suspendieron. En septiembre les dije que se iban a suspender, se suspendieron. En octubre esperemos que no se suspendan nuevamente, pero sí nos va a esperar una gran convulsión social. Sí, la gente del gobierno intenta suspender nuevamente las elecciones o si por el contrario realizan las elecciones estableciendo un gran fraude electoral, de una forma o de otra vamos a tener una gran convulsión social que esperemos sea, se resuelva por la vía pacífica, ¿no? Todo esto que estamos viviendo en el país. ¿Qué le espera? Lo que estamos jugándonos los bolivianos en las elecciones del 18 de octubre va a ser fundamentalmente el manejo, la estabilidad y el funcionamiento económico del país. Nos vamos a jugar, o volvemos a un modelo neoliberal que reduce el Estado a su mínima expresión y nos endeuda a todos los bolivianos, nos aprieta los bolsillos, o vamos a decidir por un gobierno que ya tiene además comprobada, comprobado trabajo a través de los órganos, esto lo dice la Cepal, el BID, el Banco Mundial, galardonado económicamente por su manejo económico. Esa es la verdadera disputa. Al próximo gobierno elegido democráticamente que va a costar de legalidad y de legitimidad, le va a tocar pues asumir nuevamente esta crisis económica generada por este régimen, generada por el coronavirus y reconstruir nuevamente al país a partir de este pilar económico financiero, que creo es el fundamental y al que nos vamos a disputar las elecciones. Ya lo dijo también Carlos Mesa, Carlos Mesa dijo uy, al próximo gobierno que le toque va a estar difícil la situación económica, ya se estaba cobardando de entrada. Es una situación difícil la que vamos a tener económicamente y ante ello necesitamos gente especializada en economía, con una experiencia comprobada en su eficiencia y eficacia. Es lo que creo yo que se va a disputar y se van a disputar los bolivianos el 18 de octubre en la realización de las elecciones. Lo que les dije al principio, esta elección de estos dos modelos económicos, vamos por el modelo del neoliberalismo o vamos por el modelo económico soberano. Bien, es una decisión muy importante que vamos a realizar los bolivianos el 18 de octubre, Gabriel, y siempre lo trabajamos acá desde una perspectiva netamente económica, porque hoy por hoy los bolivianos lo que buscan es eso, estabilidad económica. Gabriel, dentro de todos los planes de gobierno, como analista, no sabemos, ¿cuál es la propuesta que se acerca más a retomar estabilidad o en otros casos a proponer una estabilidad económica del país? ¿Hay algún plan de gobierno que muestre y que proponga continuidad a lo que se ha venido haciendo y además de darle esa garantía y esa seguridad al boliviano de tener nuevamente esa estabilidad de la que gozaba en gobierno anterior, justamente para que retome su actividad laboral, porque hoy vemos desempleos multitudinarios de personas que han sido despedidas, también vemos una gran baja en el movimiento económico del país y por supuesto en diferentes sectores productivos. ¿Qué plan de gobierno, Gabriel, de todos los que tú has revisado, entre Comunidad Ciudadana, Creemos, Juntos, ADN, por ejemplo, se está proponiendo un nuevo modelo económico al país? Yo he realizado un análisis pormenorizado de los programas de gobierno y he podido develar simplemente dos bloques, un bloque enmarcado por Juntos, Comunidad Ciudadana, Cambiemos, todo este bloque, digamos, que está en este cuadrante económico de una preponderancia mayor al libre mercado y a la desregularización estatal y se plantean como gobiernos de cierta forma conciliadores, ¿no? O líderes conciliadores. Por otro lado, tienes un bloque que está en el cuadrante económico de, identificado por la gente como un gobierno fuerte, un gobierno hasta autoritario, pero que tiene y prepondera una mayor preponderancia del Estado en lo económico y una mayor regulación del Estado en el dinamismo económico. Ese es el sentido del movimiento al socialismo. Entonces, creo que han estado posicionando estos dos bloques un falso debate, el debate de la democracia, el debate de quién es más y quién es menos democrático, ¿no? Creo que al boliviano, de a pie, no le interesa este debate de quién es más o menos democrático. Ya se ha visto que esa democracia por la que se había luchado supuestamente estos grupos armados y demás, no había sido tal, ¿no? Recientemente, el día de ayer, en Potosí, no permitieron que una fuerza política como el movimiento al socialismo, que está en igualdad de condiciones al resto, realice su campaña electoral. Esa había sido la democracia por la que habían luchado. Pero eso es un ámbito súper estructural, el ámbito de las ideas, si quieres, ideológico. Lo que al boliviano le interesa es el ámbito concreto, el ámbito de lo que marxismo se llama el ámbito estructural, el ámbito de la economía. Ante ello, creo que solamente hay dos alternativas, las que ya las mencioné anteriormente, el modelo económico galardonado mundialmente por la Cepal, el BID, el Banco Mundial, del movimiento al socialismo, y por otro lado, los modelos que te plantea una abogada improvisada como Janine Áñez, porque así la califican la opinión pública, ¿no? Yo, y un señor que es egresado de literatura, como Carlos Mesa, que también la opinión pública lo enmarca como, entre comillas, limosnero, ¿no? Entre comillas porque estoy citando lo que la opinión pública dice. Entonces, ¿quién te va a resolver la crisis económica? Más allá de los programas, es quien ejecuta los programas. Y el programa ejecutado por un economista profesional como es Lucho Arce, creo que es el más coherente con lo que quieren los bolivianos, que es este ámbito estructural de su bolsillo, de su emprendimiento, de su negocio, de su ganancia, del dinero que va a fluir. Y ya se ha comparado, creo que los bolivianos lo han comparado, ¿no? ¿Cómo estábamos anteriormente en el ámbito estrictamente económico y cómo estamos ahora en el ámbito estrictamente económico financiero en los bolivianos de a pie? No te hablo de los grandes empresarios, no te hablo de la agroindustria, estoy hablando de los bolivianos de a pie. Entonces, sin duda, creo que la gente lo tiene claro y ya se ha dado cuenta, ha podido comparar esos dos modelos, esas dos administraciones, y por mi lado, creo que me demarcaría por este modelo soberano económico planteado por el movimiento socialista. Bien, estamos conversando con Gabriel Villalba, quien es analista político y, por supuesto, nos da la noción de lo que vendremos a vivir los bolivianos el próximo 18 de octubre, donde usted, solo usted, tendrá la decisión. Bien, Gabriel, ya para ir cerrando esta entrevista que tenemos, estamos a un año del inicio de movilizaciones que se daban en el 2019 respecto a la recuperación de la democracia, tal como lo expresaba el grupo de noviembre. Ayer, don Carlos Mesa escribía un tuit atribuyéndose la renuncia de Evo Morales como una victoria, como un logro que él habría realizado, indicándole a Yanine Áñez, presidenta transitoria, que ella habría venido después de este proceso que él liderizó. ¿Qué pasa con esa lectura, Gabriel? Si tenemos el tuit para leerlo de manera textual, Ariel, por favor. ¿Qué pasa con esa situación, Gabriel, de lo sucedido hace un año exactamente donde se hablaba mucho de cabildos, lo decíamos a las personas, lo decíamos también a toda la población, justamente este concepto de cabildos que se escuchaban ya desde septiembre. ¿Qué es lo que pasa con estas lecturas que se dan, Gabriel, ese grupo de noviembre que se formaba justamente en septiembre a la cabeza de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, Waldo Albarracín, Rolando Villena, Carlos Mesa, Samuel Doría Medina y quienes conformaban este bloque y que hoy por hoy quien se atribuye esa, esa, la renuncia del expresidente Evo Morales es Carlos Mesa. Corresponde no mismo bloque, creo que es el bloque, yo le denomino bloque golpista y esto lo tengo registrado, lo tengo bien detallado, bien explicado, no es simplemente un adjetivo calificativo, sino bien fundamentado en dato en la teoría jurídica como en la teoría política. Este bloque golpista es uno solo, Carlos Mesa, Camacho, Pumari, Ortiz, que encumbraron a Yanine Áñez, ¿no? Entonces, la desgracia económica, sanitaria, financiera, de pésima administración estatal, que estamos viviendo todos los bolivianos en este gobierno de Yanine Áñez, es producto de estos grupos, este bloque golpista que la han encumbrado en el poder, es culpa de ellos, ¿no? Yanine Áñez es solamente un títere de Erick Foronda, es un títere de estas oligarquías de la agroindustria oriental, los Caballeros del Oriente, de los Toborochi, pero esta gente también intenta distanciarse de Yanine Áñez, porque no quiere que la gente los juzgue con la misma vara, no quiere que la población diga, ah, Yanine Áñez es igual que Carlos Mesa, es por eso que están en esta disputa. Una disputa de distanciamiento entre Yanine Áñez y Carlos Mesa, peleándose últimamente, porque, pues, fundamentalmente son dos bloques, uno occidental, un mismo bloque golpista, pero un bloque occidental y un bloque de intereses orientales de la agroindustria, fundamentalmente. Ante ello, están disputando una nimiedad, se están disputando quién ha ganado, quién ha perdido la democracia, cosas que no le interesan al boliviano, al boliviano le interesa que actualmente estamos en una crisis, en una crisis económica, no tenemos trabajo, no tenemos dinero en nuestro bolsillo como teníamos antes, el verdadero debate, no debería ser quién ha tumbado Evo Morales, si yo he sido más, más protagonista o menos protagonista, en ese debate están Yanine Áñez y Carlos Mesa, el debate que les interesa a los bolivianos es quién va a solucionar la economía del país, qué programa de gobierno, qué candidato, qué fuerza política tiene las soluciones económicas para los bolivianos. Ese debería ser el verdadero debate que creo que ha ingresado y ha posicionado a nivel de redes sociales, a nivel de la opinión pública, el movimiento socialismo, no con su candidato precisamente, porque es obvio, tiene una ventaja comparativa, un economista profesional va a tener una ventaja comparativa en el ámbito económico, por sobre una abogada como Yanine Áñez y por sobre un egresado de literatura como Carlos Mesa, entonces es una jugada inteligente la que ha realizado el movimiento socialismo, de realizar esta, plantear este debate económico en la ventaja comparativa que tiene su candidato. Los otros debates de creo de quién es más democrático, quién ha sacado, quién ha metido y demás, no les interesa a los bolivianos, no les interesa las soluciones. Hemos pasado un punto, si quieres, estrictamente ideológico, a un punto más pragmático económico y sin duda tenemos que pensar en función a eso. Las últimas encuestas así lo demuestran y pues al final el que tiene la palabra es el soberano que ve todos los días en su bolsillo lo que está pasando en el país y no así en discursos políticos vacíos o tweets de gente que se está peleando ahí entre mismas facciones que representan exactamente lo mismo, no, dar los meses ya ni de años. Bien, Gabriel Villalba, te agradezco mucho el contacto con Radio Comunidad, te agradezco por los minutos que nos estás brindando y por supuesto por ese análisis que es necesario compartirlo con la población. Gabriel, será esta otra próxima oportunidad, seguro que te invitaremos en la brevedad también para que nos des la lectura de las próximas encuestas que se van a publicar por las diferentes empresas privadas y hacer un análisis rumbo y de cara a las elecciones del próximo 18 de octubre. Gracias, Gabriel. Un placer, Nico, un placer, Ariel. Hasta una próxima ocasión. Bien, ahí estaba el análisis de Gabriel Villalba y por supuesto es un tema que hay que tomarlo con pinzas respecto a todo lo que se está gestando en el tema de la campaña. www.fundamentalnoticias.com.bo